Ok ¡Gracias! 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 Ok Voy a cambiar el sentido Me podéis cambiar el sentido Si empezáis Yo lo hago muchas veces así ¡Gracias! 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 Me avisélo réservé muy despacio mas después plein lo que hacía trabajo pensarlo, ¿sabe? El último. No ha terminado la canción. Está permitido. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Música Bueno, hemos visto, uno es este Creo que está despacio, para que veáis el efecto Vamos a hacer todas las posibilidades de esto Esto es lo que hace rápido primero y después despacio Eso sería corto Y esto es Siempre empieza con el índice Lo cual simplemente puede ver el acento con este dedo Si, tango, tango Puedo empezarlo arriba, si me interesa Si le quiero cambiar el acento Pero la técnica sería la misma Serían varias formas de utilizarlo ¿Vale? Ese es uno Uno, contundencia y seco Ahora vamos despacio Y esto es Esto se puede hacer con estos dos dedos o con estos dos Más que a mí me cuesta más trabajo Se queda un poquito más en el aire A meter este Lo atraso un poco Me hace en vez de ¿Vale? 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 Da un poquito más de Da una minita más de ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale la diferencia? Voy a hacer uno y otro El seco Y el otro ¿Vale? Con este Primero con este Y después con este Debo empezar Debo empezar Vale Otro Posibilidad también Comenzando con este ¿Vale? 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 Otro Pero yo muchas veces En vez de ese Hago el El dedo Que tiene el mismo Tiene más contundencia ¿Viste? Pero depende de lo que sea Os interesa Vale Otro Os interesa Tiene más contundencia Tiene más contundencia Vale De lo que sea Tiene más contundencia Fulgar, medio, dos, para arriba, y estos tres, ah, y viene el mismo, pero a cierre, más para cerrar, luego otro, para el baile, o te apoyas con estos dos si quieres, este lo hace mucho para bailar, ¿Cuál más hemos hecho? ¿Hemos hecho alguno más ahora? Creo que no, ¿no? Hemos hecho todo eso, ¿no? No sé qué mucho... Me doblé mucho... Me meten en el Fulgar... Ya le da... Más redondé... Lo estoy poniendo un poco folclórico, pero es... ¿Dónde vamos? No sé qué más reglas hemos utilizado... ¿Qué? 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 ¿Qué?